En un nuevo video vamos a ver las compresas de hoy Y nada, en el principio se llevamos un sobre de plata La compresa de Juan Battle Bueno, ya vemos Ya tenemos el presupuesto que tenemos 26.450 Esta es la plantilla de la semana Destacado Kyron Nova Hoy el dicho de media Harry Kane Un Dorky Un Dorky Pianic Un Dorky Un Dorky Un Dorky Y... Tengo un poco más Vamos a ver esta plantilla Fichaje... Fichaje... Prometido... Por 55 monedas... 55.000 monedas... La por... Puedo cubrir... Puedo cubrir... Fichaje... Ha hecho bastante... Y... Puedo cubrir... Pero esta por la versión de otros Puedo cubrir... No se preocupa... Así que se coloca... Puedo cubrir... Bueno, tenemos esta plantilla... Como veis... Vamos a ver que podemos mejorar... Puedo cubrir... Sobre de plata... Esto yo llevaría... A venta rápida... Puedo cubrir... Puedo cubrir... Puedo cubrir... Puedo cubrir... Puedo cubrir... Puedo cubrir... Veo transferibles casi todo, sí. Veo transferibles, no te ubicaba también. Seguimos con el baile transferible. Vamos a bajar con el baile a sobre. Bien está. 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 vamos a ver que pasa con esto esto me lo quedo sobre de oro bueno 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 nos quedamos en un artículo vamos a poner el capítulo último sobre oi bueno chicos esto ha sido todo y tenemos bastante que poner en venta lo mejor que hemos tenido aquí y en esta en el Shabbat Blumen todo esto más que se puede aprovechar ¿vale? sin nada más gracias por estar con nosotros hoy feliz lunes tened mucha suerte vosotros con vuestra recompensa